Liturgia de las Horas, Tiempo de Navidad Domingo 10 de Enero, propio de la fiesta del Bautismo del Señor Laudes, Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos a Cristo, el Hijo amado en quien el Padre tiene sus complacencias. Salmo 94 Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano la cima de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo el Hijo amado, en quien el Padre tiene sus complacencias. Himno A la orilla del Jordán descalza el alma y los pies bajan buscando pureza doce tribus de Israel. Piensan que a la puerta está el Mesías del Señor y que para recibirle gran limpieza es menester. Bajan hombres y mujeres pobres y ricos también, y Juan sobre todos ellos derrama el agua y la fe. Más, ¿por qué se ha de lavar a la pureza? ¿Por qué? Porque el bautismo hoy empieza y ha comenzado por él. Amén. Salmo Odia El soldado bautizaba a su rey, el siervo a su señor, Juan al Salvador. El agua del Jordán se estremece, la paloma da testimonio. La voz del Padre declara, Este es mi Hijo. Del Salmo 62 Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca, agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio. Y a la sombra de tus alas canto con júbilo, mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El soldado bautizaba a su rey, el siervo a su señor, Juan al Salvador, el agua del Jordán se estremece, la paloma da testimonio, la voz del Padre declara, Este es mi Hijo. Al manifestarse al mundo la gloria de Cristo, las aguas del Jordán fueron santificadas. Sacad aguas con gozo de la fuente del Salvador. Cristo el Señor ha santificado la creación entera. Cántico Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Cielos, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecida al Señor. Ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor. Fríos y heladas, bendecida al Señor. Rocíos y nevadas, bendecida al Señor. Témpanos y hielos, bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor. Noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecida al Señor. Mares y ríos, bendecida al Señor. Cetáceos y peces, bendecida al Señor. Aves del cielo, bendecida al Señor. Fieras y ganados, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Hijo de los hombres, bendecida al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdote del Señor, bendecida al Señor. Siervo del Señor, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Ensalzadlo y glorioso, alabado por los siglos. Al manifestarse al mundo la gloria de Cristo, las aguas del Jordán fueron santificadas. Sacad aguas. Con gozo de las fuentes del Salvador, Cristo el Señor, ha santificado la creación entera. Te glorificamos, Señor Dios y Redentor, a ti que con el Espíritu y el fuego purificas a los hombres de su pecado. Salmo 149 Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su creador. Los hijos de Sion por su rey. Alabad su nombre con danzas. Cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria. Y canten jubilosos en fila, con vítores a Dios en la boca y espada de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposa de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos los hombres. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te glorificamos, Señor Dios y Redentor, a ti que con el Espíritu y el fuego purificas a los hombres de su pecado. Leemos el libro de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos, la libertad a los prisioneros, para proclamar el año de gracia del Señor. Responsorio. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú, que hoy te has manifestado, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo es bautizado y el universo entero se purifica. El Señor nos obtiene el perdón de los pecados. purifiquémonos todos por el agua y por el Espíritu. Cántico de Zacarías. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Él la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta el Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo es bautizado y el universo entero se purifica. El Señor nos obtiene el perdón de los pecados. Purifiquémonos todos por el agua y el Espíritu. Preces, roguemos a nuestro Redentor bautizado por Juan en el Jordán y dígamosle, Señor, ten piedad. Cristo Jesús, que al manifestarte al mundo, has iluminado a todos los hombres, concede luz abundante a cuantos hoy se relacionen con nosotros. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, que para enseñarnos un camino de humildad, te humillaste recibiendo el bautismo de Juan, danos un espíritu de humilde servicio para con todos los hombres. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, que por tu bautismo nos purificaste de todo pecado y nos hiciste hijos del Padre, concede el espíritu de adopción a todos los que buscan a Dios con sinceridad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, que en tu bautismo abriste una puerta de salvación para los cristianos y santificaste la creación entera, haz de todos nosotros ministros de tu Evangelio en el mundo. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, que en tu bautismo nos revelaste a la Trinidad, renueva el espíritu de adopción y el sacerdocio real de los bautizados. Señor, ten piedad. Gracias a Jesucristo somos hijos de Dios. Por eso nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que proclamaste solemnemente a Cristo como tu Hijo amado cuando era bautizado en el Jordán y descendí al Espíritu Santo sobre él, concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, que se conserven siempre dignos de tu complacencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Amén.